Hemos logrado posicionarnos como uno de los países que más invierte en educación. Hemos vuelto a superar nuestra meta de creación de empleos. Hemos acercado la salud a la gente como nunca antes. Hemos vuelto a ser uno de los países que más ha crecido del continente. Como lo hace cada año desde el 2013, el presidente Danilo Medina volvió este 27 de febrero a rendir cuentas de sus ejecutorias del año anterior. Y como cada año, cada quien evalúa el discurso del jefe de Estado dependiendo de la acera política en que se encuentre. En política, la imparcialidad no existe y los neutrales están revestidos con el manto de la duda. Lo que sí fue evidente en la rendición de cuentas de este año es que las palabras del presidente despertaron menos emotividad que en ocasiones anteriores, cuando ese mismo auditorio, conformado en su mayoría por parciales del gobierno, se tornaba delirante y ahora respondía con tímidos aplausos los informes de Medina. Ni siquiera cuando el jefe de Estado apeló a los sentimientos patrióticos, anunciando refuerzos para la frontera para proteger la patria amada, aparecieron las reacciones delirantes de otros tiempos. Aunque pretendió reducir el tiempo de su alocución enviándolos interesados a buscar en los periódicos el listado de las obras construidas en el 2017, el presidente Medina habló durante dos horas y diez minutos de seguridad ciudadana, economía, medio ambiente, educación, salud, violencia de género, dominicanos ausentes, visita sorpresa y otros tantos temas que después de seis años convierten su rendición de cuentas en un discurso rutinario. Ese plan incluye el establecimiento de nueve corredores de buses que ya se ha aprobado, la puesta en marcha inmediata de un plan para la construcción de parqueos públicos, calles y ciudades donde podamos caminar sin temor alguno. También reforzaremos los recursos de la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas. Vamos a seguir trabajando para que la zona de la frontera sea una zona de oportunidades. Esas edificaciones escolares... A pesar de las grandes inversiones en educación, ese sector sigue envuelto en un conflicto. Obras públicas hacen un gran despliegue, con decenas de construcciones, pero la demanda diaria de asfaltado de calles en los barrios, caminos vecinales para los campos, crean la percepción de que se está haciendo muy poco. Sin embargo, las promesas de un discurso pronunciado en un escenario que no se construye para ofrecer cosas, sino para citar cosas que se hacen durante los doce meses anteriores, generan expectativa entre quienes no pierden la esperanza. En San Juan siguen esperando la presa de Monte Grande. Muchos capitaleños agradecen las cajas voladoras del teleférico, pero son muchos más los que reclaman la terminación del metro. Son la misma gente que ven en Santo Domingo la solemnidad de la justicia denigrada en el centro de un furgón y los que transitan por la Duarte, entre el Cibao y la capital, atravesando tramos de una autopista parecidos a un callejón. Para Proceso, Francisco Javier. Planos y Cibao y C cancersc etcetera Gracias.